Teresa pregunta algo interesante, una buena pregunta. Entonces, quizá cuando tienes 2X tú apuntas a 25-30% comparado con 50% o más. Bueno, puedes hacerlo, pero recuerden que apuntar puede ser útil como una parte de tu jugada. Tomo una porción de mis ganancias en este target, pero tú deberías permitir que el mercado te saque de la operación completa. Entonces, por ejemplo, si tomas esta operación y tú dices, ok, voy a ir a buscar 25% donde sea que esté, es cierto. Tú tomas dos lotes, tomas uno en tu target, pero permite que tu sistema te saque del resto. Y te lo digo que vas a hacer más dinero de esta manera. Porque las acciones muchas veces, las jugadas ganadoras muchas veces tienen mejores resultados que donde tú crees que debería estar el target. ¿Ok? Entonces, sí, descubre un target, toma uno ahí, incluso aquellos que yo te enseño. Nuevos altos. Yo no entraría en el hábito de tomarlo todo en un nuevo alto. Permite que el mercado te saque del resto. Permite que el sistema te saque del resto. Permite que esa media móvil te saque del resto. Permite que ese stop basado en una barra grande te saque del resto. Permite que esa barra barra te saque del resto. Permitas que el ego te diga, yo decido cuándo se acabó. Yo sé cuándo se acabó. No permitas que el ego aparezca y mate tu operación. Elimine tu operación. Andrés, por fin, aprendiendo a cabalgar. Cabalga, vaquero. Cabalga, cowboy. Cabalga. ¡Yi-há! Jejeje. 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 Matt, estás intentándolo también. AMD, ok. Bien, bien. Observen eso. Ahora, observen ese movimiento en AMD. Tienen que tener esa media móvil ahí también, ¿cierto? Entonces, no podemos utilizar esa 20. ¿Lo ven? No podemos utilizar esa 20. Esa 20 ya no es relevante, así que bajamos. Ustedes saben qué hacer. Bajamos. Revisemos esa 13. Eso ni siquiera es relevante. Revisemos esa 8. Boom. Esa es la relevante. Ok. Siempre podemos utilizar esa barra grande. Porque los movimientos saludables no deberían estar rompiendo sus barras grandes. Andrés, tú lo hiciste en eBay. Ok. Bien. Observa ese rebote sobre la 8. Poing. Hermoso. Y acaso no pueden ver, quizá todavía sea difícil para que ustedes implementen esto, pero acaso no pueden ver como lo simple o básico que el juego de mercado realmente es. Realmente es encontrar algo en la ubicación correcta y básicamente salirse del camino de aquellas que corren. Si tú realmente piensas en los componentes básicos. Bien, Julio. Ok. Permíteme empezar algo aquí. Ok. Si corre algo, voy a tomar algo de ganancias. El retroceso es ordenado, entonces voy a agregar y... Bueno, en nuevos saltos voy a tomar algo más y voy a permitir que esto corra a ver qué sucede. Realmente no son muchas cosas. No son muchas cosas. No son muchos. No son muchas cosas. No es. No. No son muchas cosas.